¡Ja, ja! ¡Numajé! ¡Ubunubatonarasú! ¡Ubunuma! ¡Ubunubatonarasú! Gracias. Esto... estamos en ello. Entonces... ¿aceptas? Eh, ND5. Contamos con Ankh. ¿Hay algún problema? Bueno... no esperaba que Kira hiciera algo así. Kira inició una guerra de sindicatos para enfrentar a sus rivales entre ellos. Esto es lo que pasa al abusar del poder, Kay. Dank Farrick. Sindicatos, imperiales, incluso esos rebeldes. Todos se... ¿Se aprovechan de la gente? Es que no tienen remedio. Sí. Haz lo que debas para escapar con Ankh. Pero no confíes en que Kira te cubra. Ahí está. Albergas los designios de mil generaciones, tal y como planearon nuestros ancestros. Y sin ti de por medio, el enjambre por fin tendrá un futuro, madre. Niña insolente. El Alba Escarlata te ha vuelto contra los tuyos. Hará trizas nuestro clan y te dejarán los girones. Nuestro futuro terminará conmigo. No. Has sido tú. Tú nos iniciaste en esta senda y encadenaste nuestro futuro al Imperio. Yo no sirvo a nadie. Y no me dejas otra opción. La Hebra Original. Se la voy a dar a Chris. Espero que sepas lo que haces. Cometes un terrible error. El enjambre jamás sobrevivirá. Tú ya no hablas por el enjambre. ¡Eh! ¡Para! Yo hablo por el enjambre. Vamos, Mixer. María. Alba es ilegal. Se te quedó, Dio. Ahí vas. Arran. No te quedó. Niña. Así que tienes que desahora. Número. No te quedo. No te quedo. No te quedo. No te quedo. Peque, Peque Whoa. T'apetit. Yo antes era como tú, pero mis ojos se abrieron y vi quién movía los hilos de la galaxia. Tal vez pienses que lo de hoy no importa, pero cuando termine de una vez la guerra, verás que la jaula se ha roto y sabrás al fin lo que es la auténtica libertad. La iniquidad, el vermelón, la guarda. Le eres útil a la causa, Kay, pero tú aún no lo ves. Ve con cuidado y buena suerte. Vale. Me di en la venta de un bivalvo exótico entre los Pyke y los Ashiga. Es una almeja. Pero ahora he oído que los Pyke van a vendérsela al Alba Escarlata. El problema es que los Ashiga no me pagarán si no consiguen el producto. Así que ve y arruina el trato. Llévate a ese droide tan intimidante que seguro que ayuda. Si aceptas, te enviaré el lugar del encuentro entre los Pyke y el Alba Escarlata. ¿Entonces nos vamos ya? No, no necesito tu ayuda. Estaré bien. Tú quédate aquí y... Dile a Danka que acepto. Me están conociendo. Creo que nos llevamos bien. Vamos a ver. Me interesa y mucho. Me interesa y mucho. Me interesa y mucho. Jalen todavía no tiene noticias de ti. Oye, ND5, con tanto que sabes de los sindicatos, ¿no te has planteado unirte a alguno? No. ¿Lo harías tú? Parece un trabajo estable. ¿Podrías sumarte a la rebelión? ¿Qué cosas? ¿Por qué no el Imperio controlar la galaxia? Hay a quien le complace participar de una idea común. Vale. Tú fuiste soldado. ¿Te supuso alguna diferencia en luchar o no por una causa? Negativo. Me limitaba a acatar órdenes. En concreto, matar a gente que luchaba por una causa. Ya. Se me daba muy bien. Vale. Lo capto. A ver. Vámonos de aquí. Dos opciones. A ver dónde vamos. Podemos ir. ¿A Kiba o a Tatooine? Podría ir. ¿En orden? Creo que los voy a hacer porque... ¡Ey! Hay interferencias en el hipermotor. ¡Ah! Bueno, pues no vamos a ningún sitio. La nebulosa nos impedirá saltar. ¡Oh! ¡Dank Farrick! Vale. Ahora sí. Hipermotor activándose. Hora de saltar. Tras haber sido manipulada por el Alba Escarlata para poner a Chris al frente del clan Asina, Kay ha reclutado a la talentosa artificiara y ladrona de cajas fuertes, Hank, para dar su golpe. El clan del atraco de Jaylen va formando forma, al igual que el sueño de Kay de robar una fortuna que les ilusione la vida. ¿Es tan verde? ¿Es tan verde? ¿Cierto? Está escuchando los golpecitos, pero como a dar la casualidad de que... ¿Estamos haciendo esto? Digo, a lo mejor. ¿Nunca habías visto un lugar tan frondoso? Ah, ¿te guste? He visto todos los biomas que te puedas imaginar, y las que no. No, 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 no. No club Dos. 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 Vale Está un poco 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 Aquí va Oculta demasiado en sus selvas Contrabando, tráfico de especies, actividad rebelde ¿No son amigos tuyos, qué? Claro Y les debo una después de lo que pasó en canto Ah, estamos todos sarcásticos Excelente Necesitamos un buen reprogramador de droides para pasar Dices que necesitamos a Gedick Y te creo ¿Qué sabrá un delincuente de canto bite sobre droides? Sabe de todo, por ejemplo Como eliminar un chip de obediencia sin que lo detecten Tiene un pincho Que elimina protocolos Como sigues hablando voy a tener que dispararte ¿Y qué iba? No necesito ayuda No estoy roto No estoy roto Ok Luego te veo en el de 5 Tienes por aquí unos artículos Kree Genial ¿Por aquí? ¿Dónde? Te quedando justo Es una plantina dirigida por un tal Surat no a otro del Gangster local Si tu amigo el reprogramador de droites Es tan bueno como dices Surat te lo conocerá ¿Algo más que puedas contarme de este tipo? Es contrabandista Y usa las catacumbas de la ciudad Para trasladar su mercancía También es un psicopata Según dicen se peleó con los Spike en Mirra Gracias, eso ayuda No me lo agradecerás cuando conozcas a Surat ¿Qué edad? Diecinueve, señora ¿Y en qué campo te gustaría apuntarte? Crecí ayudando a mi madre en su invernadero Conozco todas las plantas de Akiba ¿Y cómo hacer que las semillas germen? Sí, sí, trabajos generales Siguiente Consíguelo imaginar Escúchame, iba a decir Creo que O diecisiete o dieciséis Escúchame En cada pata, hijo de puta En cada pata tienes tú esa razón En cada pata tienes tú esa razón Hostia Hola, buenas Vale, vamos a ver Jamás había visto a Chico No has pagado tus impuestos Yo no os debo nada Pagáis a los sátrapas y ellos a nosotros ¿Entiendes cómo va? Pero no puedo sembrar mi charra hasta que pasen los monzones Descuida, que el imperio se encargará de ti Sí, tenemos una nave presión muy cómoda en órbita Y allí no hay charra Está bien Os conseguiré el dinero Lo juro Ndecinco Esto está a reventar de imperiales Preocúpate por los peligros que no ves Los sindicatos estarán en plena guerra Por el control del lucrativo mercado ilegal de Akiba Ve con mil ojos, Kay Tú como si nada, Nyx Coge Si vienes por el torneo de Shabak, llegas tarde No hombre, no No, tengo que ver al jefe Adelante, lo encontrarás en la trascienda Gracias ¿Se juega mucho al Shabak aquí? Han venido grandes apostadores Así que los trepas de Mirra quieren probar suerte Interesante Eh, Jalen, ¿me recibes? Voy a reunirme con Surat, pero tengo que camelármelo Ofrécele especia a cambio de información sobre tu amigo Pues sí, igual funciona Considéralo una inversión Ve con cuidado Eh, solo quiero ver a Surat Ya, buena suerte Vale Vale Oh, Chris ¿Quién es? Alguien que me ha traicionado Lárgate Espera, tengo algo que podría hacerte muy rico Solo necesito información Mmm, ¿qué tipo de información? Busco a un Rodiano llamado Gedik Necesito una ubicación Mmm, vale, cuéntame Tengo dos entregas de especias ansana Si me dices dónde está Gedik, son tuyas Ya veo Trato hecho Encontrarás al Rodiano en una base de investigación imperial Si el cartel Hatt no lo ha matado ya ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Puedes preguntarle Si es que llegas antes Es mi hermano ¿Qué? El de la mesa Me arrebató un ojo Pero yo Le quité todo lo demás Mmm, sí Ya veo el parecido Ah ¿Me quitas un ojo? Pues Pues te solidifico Y te hago mesa